Hoy de Giovanni Bocaccio leemos el cuento El Cordel del Dedo. La tranquila vida de estudioso que Bocaccio llevaba en Florencia fue interrumpida bruscamente por la visita del monje sienés Giovecino Glani, quien le recomendó abandonar la literatura y los argumentos profanos. El monje causó tal impresión en Bocaccio que el autor llegó a pensar en quemar sus sobras, de lo que afortunadamente fue disuadido por Petrarca. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El Cordel del Dedo. Un cuento de Giovanni Bocaccio. En nuestra ciudad hubo un riquísimo mercader llamado Arrigucho Berfingeri, el cual nefiamente, tal como ahora hacen cada día los mercaderes, pensó en noblecerse por su mujer y tomó a una joven señora noble, que al final le convenía, cuyo nombre fue Doña Sismonda. La cual, porque él, tal como hacen los mercaderes, andaba mucho de viaje y poco estaba con ella, se enamoró de un joven llamado Roberto que largamente le había cortejado. Y habiendo llegado a tener intimidad con él, y teniéndola menos discretamente porque sumamente le deleitaba, sucedió, o porque Arrigucho oyese algo, o como quienquiera que fuese, que se hizo el hombre más celoso del mundo, y dejó de ir de viaje y todos sus demás negocios y toda su solicitud la había puesto en guardear bien a aquella. Y nunca se hubiera dormido, si no la hubiese sentido antes meterse en la cama. Por lo cual, la mujer sintió grandísimo dolor, porque de ninguna manera podía estar con su Roberto. Pero habiendo dedicado muchos pensamientos a encontrar algún modo de estar con él, y siendo también muy solicitada por él, le vino el pensamiento de hacer de esta manera, que como fuese que su alcoba daba a la calle y ella se había dado cuenta muchas veces de que a Arrigucho le costaba mucho dormirse, pero que después dormía profundamente, y dejó hacer venir a Roberto a la puerta de su casa a medianoche e ir a abrirle y estarse con él mientras su marido dormía profundamente. Y para sentir ella, cuando llegaba de manera que nadie se apercibiese, inventó echar una cuerdecita fuera de la ventana de la alcoba que por uno de los extremos llegase cerca del suelo y el otro extremo bajarlo hasta el pavimento y llevarlo hasta su cama y meterlo bajo las ropas. Y cuando ella estuviese en la cama, atárselo al dedo gordo del pie, y luego, mandando decir esto a Roberto, le ordenó que, cuando viniera, tirase de la cuerda y ella, si su marido dormía, lo soltaría e iría a abrirle. Lo cogería y lo tiraría hacia sí, a fin de que él no esperase. Esta cosa agradó a Roberto, y habiendo oído muchas veces, alguna le sucedió estar con ella y alguna no. Por último, continuando con este artificio de esta manera, sucedió una noche que, durmiendo la señora y estirando a Ricuchio a pie por la cama, dio con este cordel, por lo que, llevando a él la mano y encontrándolo atado a pie de su mujer, se dijo a sí mismo, por cierto que esto debe ser algún engaño. Y dándose cuenta luego de que el cordel salía por la ventana, lo tuvo por cierto, por lo que cortándolo, quedamente del dedo de la mujer lo ató al suyo y estuvo atento para ver qué quería decir esto. No mucho después vino Roberto y, tirando del cordel como acostumbraba, a Ricuchio lo sintió y no habiendo sabido atárselo bien y habiendo Roberto tirado fuertemente y habiéndose quedado con el cordel en la mano, entendió que debía esperar y así lo hizo. A Ricuchio, levantándose prestamente y cogiendo sus armas, corrió a la puerta para ver quién era aquel y para hacerle daño. Ahora, a Ricuchio era, aunque fuese mercader, un hombre fiero y fuerte y llegando a la puerta y no abriéndola suavemente como solía hacer la mujer y Roberto, que esperaba, lo sintió. Se dio cuenta de quién era, es decir, que quien abría la puerta era a Ricuchio, por lo que prestamente comenzó a oír y a Ricuchio a perseguirlo, hasta que por fin, habiendo Roberto huido un gran trecho y no cesando él de seguirlo, estando también Roberto armado, sacó la espada y se volvió hacia él y comenzaron el uno a querer el ir al otro y a defenderse. La mujer, al abrir a Ricuchio la alcoba, se despertó y encontrándose cortado el cordel del dedo, al instante se dio cuenta de que su engaño estaba descubierto y sintiendo que Ricuchio había corrido tras Roberto, se levantó rápidamente dándose cuenta de lo que podía suceder. Llamó a su criada la cual lo sabía todo y tanto le rogó que la puso en su lugar en la cama, rogándole que, sin darse a conocer, los golpes que le diera a Ricuchio recibiese pacientemente porque ella se los devolvería con tamaña recompensa que no tendría razón de quejarse. Apagada la luz que en la alcoba ardía, se fue allí y, escondida en un lugar de la casa, se puso a esperar lo que iba a suceder. Siguiendo la riña entre a Ricuchio y Roberto, los vecinos del barrio sintiéndola y levantándose, comenzaron a insultarlos y a Ricuchio, por temor a ser reconocido, sin haber podido saber quién fuese el joven ni herirlo de ninguna manera, airado y de mal talante, dejándolo en paz, se fue a su casa y, llegando la alcoba airadamente, comenzó a decir, —¿Dónde estás, mala mujer? —Has apagado la luz para que no te encuentre pero te equivocas. Y yendo a la cama, creyendo coger a la mujer, cogió a la criada y, cuando pudo menear las manos y los pies, tantos puñetazos y tantas patadas le dio que la marcó toda la cara y, por último, le cortó los cabellos, diciéndole siempre las mayores injurias que jamás se han dicho a una mala mujer. La criada lloraba mucho, como quien tenía de qué, y aunque alguna vez dijese, —¡Ay, por el amor de Dios! o —¡Basta! Esta voz, tan rota por el llanto y arrigucho tan ciego de furor que no podía distinguir que aquella fuese de otra mujer que la suya. Apaleándola, pues, y cortándole los cabellos como decimos, dijo, —¡Mala mujer! No entiendo tocarte de otro modo, sino que iré por tus hermanos y les contaré tus buenas obras y, luego, que vengan por ti y que hagan lo que crean que corresponde a su honor y te lleven de aquí. Que en esta casa ten por cierto que no estarás nunca más. Y dicho esto, saliendo de la alcoba, la cerró por fuera y se fue él solo. Cuando Doña Sismunda, que todo había oído, sintió que el marido se había ido, abrió la alcoba y, encendida la luz, encontró a su criada toda manchada que lloraba fuertemente, a la cual, como en mejor pudo, la consoló y la llevó a su alcoba, donde después ocultamente haciéndola cuidar y curar, tanto con lo que de Aquilocho mismo la recompensó que ella se tuvo por contenta. Y cuando a la criada hubo llevado a su alcoba, rápidamente hizo la cama de la suya y la arregló toda y se puso en orden, como si ninguna persona se hubiera acostado allí esa noche. Y volvió a encender la lámpara y se vistió y arregló, como si todavía no se hubiese acostado, y, encendiendo un candil y tomando sus telas, se fue a sentar arriba de la escalera y se puso a coser y a esperar a que paraba aquello. Arrigucho al salir de su casa, lo antes que pudo se fue a casa de los hermanos de la mujer y allí tantos golpes dio que le sintieron y le abrieron. Los hermanos de la mujer que eran tres y su madre sintiendo que era Arrigucho, se levantaron todos y haciendo encender las luces vinieron a su encuentro y le preguntaron que iba buscando aquella hora y tan solo. ¿A quiénes Arrigucho? Empezando con el cordel que había encontrado atado al dedo del pie y de doña Sismunda hasta lo último que encontrado y hecho había, se lo contó. Y para darles entero testimonio de lo que había hecho, los cabellos que creía haber cortado a su mujer se los puso en las manos, añadiendo que viniesen por ella y que le hiciesen lo que creyeran que correspondía a su honor porque él no pensaba tenerla más en casa. Los hermanos de la mujer muy enojados de lo que habían oído y teniéndolo por cierto, contra ella enardecidos, hechas encender artochas con intención de jugarle una mala partida, con Arrigucho se pusieron en camino y fueron a su casa. Lo que viendo su madre llorando comenzó a seguirlos uno a otro rogando que no creyese en aquellas cosas tan súbitamente sin ver ni saber nada más porque el marido podía por alguna razón estar enojado con ella y haberle hecho daño y ahora decirles aquello en excusa de sí mismo, diciendo además que ella se maravillaba mucho de cómo podía haber sucedido aquello porque conocía bien a su hija como quien la había criado desde pequeñita y muchas otras cosas semejantes. Cuando llegaron a la casa de Arrigucho entraron dentro comenzaron a subir las escaleras y oyéndolos venir doña Sismunda dijo ¿Quién canta ahí? A quien uno de los hermanos repuso bien los sabrás tú mala mujer quién es. Doña Sismunda dijo entonces ¿Pero qué querrá decir esto señor? Ayúdame. Y poniéndose en pie dijo hermanos míos sed bienvenidos que andáis buscando a estas horas los tres aquí adentro. Ellos habiéndola visto sentada y cosiendo y sin ninguna marca en el rostro de haber sido golpeada cuando Arrigucho había dicho que le había dejado marcada algo al primer envite se maravillaron y refrenaron el ímpetu de su ira y le preguntaron cómo había sido aquello de lo que Arrigucho se quejaba de ella amenazándola mucho si no les decía todo. La mujer dijo no sé qué deciros ni de qué tenga que haberse quejado mi Arrigucho Arrigucho al verla la miraba como estupidizado acordándose de que le había dado tal vez mil puñetazos en la cara y la había arañado y le había hecho todas las maldades del mundo y ahora la veía como si no hubiera pasado nada de aquello. En resumen los hermanos le dijeron que Arrigucho les había dicho del cordel lo del cordel y de los golpes y de todo. La mujer volviéndose Arrigucho dijo ay marido mío qué es lo que oigo por qué has de tenerme por mala mujer para tu gran vergüenza cuando no lo soy y a ti por hombre malo y cruel que no eres y cuando has estado esta noche en casa no ya conmigo o cuando me pegaste en cuanto a mí no me acuerdo. Arrigucho comenzó a decir cómo mala mujer no nos fuimos a la cama juntos anoche no he vuelto luego después de haber estado corriendo tras tu amante no te he dado muchos golpes y cortado los cabellos la mujer repuso en esta casa no te acostaste anoche tú pero dejemos esto que no puedo dar otro testimonio que mis palabras verdaderas y vengamos a lo que dices que me pegaste y cortaste los cabellos a mí no me has pegado nunca y cuantos hay aquí y tú también fijaos en mí si en todo el cuerpo tengo alguna señal de paliza si te aconsejaría que fueses tan atrevido que me pusieses la mano encima que por la cruz de Cristo te abofetaría y tampoco me cortaste los cabellos que yo haya sentido o lo haya visto pero tal vez lo hiciste sin que me diese cuenta déjame ver si los tengo cortados o no y quitándose los velos de la cabeza mostró que cortados no los tenía sino enteros tales cosas viendo y oyendo los hermanos y la madre comenzaron a decirle a Arrigucho ¿qué dices Arrigucho? esto no es ya lo que nos viniste a decir que habías hecho y no sabemos cómo puedes probar lo que queda Arrigucho estaba como quien soñase y quería hablar pero viendo que lo que creía que podía probar no era así no se atrevía a decir nada la mujer volviéndose a sus hermanos dijo hermanos míos veo que han andado buscando que yo haga lo que no quería haber hecho nunca esto es que os cuente sus miserias y su maldad y lo haré creo firmemente que lo que os ha contado le haya pasado y oíd como este hombre a quien por mi mal me disteis por mujer que se dice mercader y que quiere ser respetado y que debería tener más templanza que un religioso y más honestidad que una doncella pocas son las noches que no haya emborrachándose por las tabernas y ahora con esta mala mujer ahora con aquella enredándose y a mí se me hace hasta medianoche y a veces hasta el amanecer esperándole de la manera que me habéis encontrado estoy segura de que estando bien borracho se fue a la cama con alguna mujerzuela y a ella al despertársela encontró el cortel en el pie y luego hizo todas esas gallardías que dice y por último volvió a ella y le pegó y le cortó los cabellos y no habiendo vuelto en sí todavía se creyó y estoy segura de que lo cree todavía que estas cosas me había hecho a mí y si os fijáis bien en su cara todavía está medio borracho pero sea lo que haya dicho de mí no quiero que se lo toméis en cuenta más que como a un borracho y que como yo le perdono lo perdonéis vosotros también su madre oyendo estas palabras comenzó a alborotarse y a decir por la cruz de cristo hija mía eso no debería hacerse sino que debía matarse a ese perro fastidioso y desconsiderarlo que no es digno de tener una moza como tú bueno está ni aunque hubiese recogido del fango mal rayo le parta así debes aguantar las podridas palabras de un comerciantucho en ese este burro que vienen del campo y salen de las pocilgas vestidos de partillo con las calzas de campana y con la pluma en el culo y en cuanto tienen tres sueldos quieren a las hijas de los gentiles hombres y las buenas damas por mujeres y usan armas y dicen soy de los tales y los de mi taza hicieron esto bien querría que mis hijos hubiesen seguido mi consejo que tan honorablemente te podían colocar en casa de los condes Guido por un pedazo de pan y en cambio quisieron darte esta valiosa joya que sabiendo tú la mejor moza de Florencia que eres y la más honesta no sea avergonzado de decir a medianoche que eres una puta como si no te conociésemos pero a fe que si me hiciesen caso se le haría un escarmiento que lo pudriese y volviéndose a sus hijos dijo hijos bien os decía yo que esto no podía ser habéis oído como vuestro cuñado trata a vuestra hermana ese comerciantucho de cuarto que si yo fuese vosotros habiéndolo dicho lo que ha dicho de ella y haciendo lo que hace no estaría contenta ni satisfecha mientras no lo hubiera quitado de en medio y si yo fuese hombre en vez de mujer no querría que otro en mi lugar lo hiciese señoras que le pese borracho asqueroso que no tiene vergüenza los jóvenes vistas y oídas estas cosas se volvieron a arrigucho le dijeron las mayores injurias que nunca se le han dicho a ningún malvado y por último dijeron te perdonamos esta porque estás borracho pero cuida de que en toda tu vida de aquí en adelante no oigamos más noticias de estas que si alguna nos viene a los oídos por cierto que nos las pagarás por esta y por aquella y dicho esto se fueron arrigucho que se quedó como estúpido no sabiendo él mismo si lo que había hecho era verdad o si lo había soñado sin decir una palabra más dejó a su mujer en paz la cual no solamente con su sagacidad escapó al peligro inminente sino que se abrió el camino para poder hacer en el tiempo por venir todos sus gustos sin tener miedo al marido nunca más fin